Nos encontramos en un nuevo programa Detrás del Deporte y tenemos una invitada especial, estamos con Julia Riera, tenista argentina. Julia, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por hacerme un lugar. La verdad que muy bien y contenta de poder hacer esta nota. Preguntarte por lo que se viene, vos venías contándonos que se viene un objetivo importante. Sí, bueno, voy a jugar mi primer Gran Slam, la verdad muy contenta, mi primera experiencia de empasto, que bueno, la verdad que nunca jugué y bueno, va a ser una linda experiencia y contenta de poder tener esa posibilidad. ¿Cómo te venís preparando para eso? ¿Cómo es tu día a día de entrenamiento? Bueno, la verdad que bastantes horas. A la mañana siempre hago físico y tenis y lo mismo a la tarde. Me lleva bastante tiempo, pero bueno, me gusta y bueno, también confío mucho en el equipo todas las horas que me hacen trabajar, pero bueno, valen la pena. ¿Cuál es tu objetivo personal en este Gran Slam que se viene? Bueno, obviamente que me encantaría pasar la cual y bueno, poder llegar lo más lejos posible. Espero que sea un lindo torneo y bueno, no más que nada, disfrutar de este Gran Slam. Remontándonos un poco a tus inicios, ¿cuál fue tu primer contacto con el deporte y mismo con el tenis? ¿Cuándo empezaste este deporte? Bueno, empecé cuando tenía siete, hace bastante y tengo un club ahí a una cuadra de mi casa. Iba a jugar con mi papá, mis primos y mis hermanos y bueno, arrancamos ahí a pelotear entre ellos y bueno, después me gustó el deporte y arranqué ahí en el club y empecé a ir cada vez más seguido y bueno, después ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio. Eso es importante, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser tenista profesional? ¿Hubo algún partido, algún momento? Bueno, llegó un momento que empecé a entrenar un poco más y después me empecé a ir bien en los torneos juniors y bueno, ahí empecé y más o menos a los 15, 16 dije, bueno, esto va bien, me gusta y bueno, ahí creo que decidí un poco que quería ser tenista. Nombraste a tu papá, ¿cómo es el apoyo de tu familia en los viajes, en el entrenamiento? Porque recordemos que vos sos de pergamino y hoy en día estás casi siempre acá entrenando y también viajando, ¿cómo es ese apoyo? Sí, bueno, la verdad que ellos me apoyan en todo momento, estoy muy agradecida a toda mi familia siempre mandándome mensajitos y desde que empecé a jugar que me apoyan y bueno, por ahí se hace un poco difícil que me vean en los torneos pero ahora que cuando juegan a Argentina aprovechan y me van a ver pero para mí, nada, es una parte muy importante de tener muy buena relación y que me apoyen mucho. ¿Es diferente jugar en Argentina que a jugar afuera? ¿Era más especial o cómo lo vivís vos? Sí, a mí en lo personal me encanta, creo que me motiva y bueno, me gusta porque mis conocidos me pueden venir a ver así que nada, creo que para mí es de lo mejor jugar acá en Argentina. Hablando de jugar en Argentina, vos jugás y representás a River también, venías contando que hay intercolegieros, vos me vas a decir un poco mejor cómo, qué es lo que es, qué es representar a River, qué te significa y contame un poco más cómo es eso. Sí, bueno, se juega una vez al año, los intercrues de primera división, vengo jugando desde el 2019 para River, bueno, en 2021 salimos campeonas con las chicas y nada, bueno, yo soy muy fanática del club y la verdad que me encanta jugar, también son semanas diferentes porque jugamos en equipo, así que nada, estoy re agradecida por el club, por siempre que me abren las puertas y muy contenta con toda la dirigencia. Y en cuanto a tu representación a la Argentina, vos hoy te estás iniciando en WTA, estuviste en Rabat, ¿cómo fue esa experiencia que por ahí para vos fue nueva y también fue muy satisfactoria? Sí, bueno, al principio no iba a ir, entré a último momento y la verdad que no lo podía creer cuando entré, pero bueno, obviamente que decidí ir y la verdad que partido a partido me sentía jugando increíble y jugando contra jugadoras de muy buen nivel y nada, bueno, fue creo que el mejor torneo de toda mi vida y la verdad que me impresioné un poquito por cómo estaba jugando porque estaba en un muy buen momento y nada, también el apoyo que recibí de toda la gente y la cantidad de mensajes fue increíble. ¿Te sentías preparada para ese momento o te vino por sorpresa? No, creo que estaba preparada, vengo trabajando un montón desde varios años y sentía ya que venía jugando bien y bueno, lo pude aprovechar cuando me tocó ahora la oportunidad de jugar con grandes jugadoras y bueno, creo que lo hice de gran manera. Hubo un partido impresionante con Cristina, ¿cómo viviste ese partido? ¿El post y la previa también? La verdad que la previa no estaba tan nerviosa, sabía que por ahí dentro de la cancha sí un poquito iba a haber nervios porque era mi primera experiencia ahí, pero lo pude manejar de la mejor manera y creo que lo resolví muy bien. Vos recién mencionabas que tuviste muchos mensajes, en las redes sociales tenés apoyos de distintas tenistas como por ejemplo Gaby Sabatini, ¿qué significa eso para vos por ahí una referente del tenis? ¿Te manda un mensaje, te manda un apoyo o mismo otros compañeros? Sí, bueno, la verdad que que te mando un mensaje Gaby es algo increíble, me parece una persona muy humilde y muy, muy buena gente. La verdad que sí, cuando me manda mensajes me pongo muy contenta y bueno, también tengo el apoyo de varias de las chicas de las que soy muy amiga y también de exjugadoras como Mecha, que tengo muy buena relación, y Flor Labat y bueno, obviamente que mucha gente que me manda mensajes me pone muy, muy contenta. Cuando uno tiene una profesión, por ahí tiene o tiende a tener un referente, una referente, para vos, ¿quién sería? Bueno, cuando era chiquita miraba más tenis masculino y me gustaba muchísimo, me sigue gustando, bueno, ahora ya no juega más, pero mis ídolos eran Roger Federer y David Nalbandian, el argentino. Me gustaba mucho su juego y la facilidad que tenían y creo que esos dos eran mis grandes referentes. Y un gran nivel y un gran puesto en el ranking hoy, el más alto también de tu carrera. ¿Cómo esperás que se dé en los próximos eventos, en los próximos partidos? ¿Y cuál es tu objetivo por ahí un poco más a largo y corto plazo? Sí, bueno, estoy creo que en mi mejor momento. La verdad que cuando empecé a principio de año, uno de los objetivos era más o menos terminar el año 150. Y, bueno, me sorprendió un poquito porque ahora, bueno, ya estoy en el top 150 y, bueno, obviamente que acá a fin de año voy a intentar escalar cada vez más. Y, bueno, el objetivo grande y el sueño que tuve desde muy chiquita es estar en el top 100, así que odio que voy a ir a buscar eso. Bueno, también como vos está Nadia Podroska. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de jugar con ella, entrenar? ¿Cómo la ves? Sí, sí, bueno, tengo muy buena relación con Nadia. Partidos en contra nunca jugué porque, bueno, casi que ni coincidimos en torneos. Pero sí, he entrenado varias veces. Cuando era chiquita también ella me dio la oportunidad de poder entrenar junto con ella. Y para mí era algo increíble que tenga ese gesto conmigo. Y, bueno, desde hoy también tengo muy buena relación y he entrenado varias veces. Vos decías que te estás preparando hace un montón de tiempo y el tenis es un deporte por ahí muy mental, muy psicológico. ¿Te estás preparando desde la psicología? ¿Cuán importante para vos es eso a la hora de competir? Sí, bueno, yo no tengo psicólogo, no trabajo con psicólogo. Pero, nada, obviamente que es muy importante estar bien mentalmente. Porque estás solo adentro de la cancha y tenés que resolver un montón de cosas. Todo el tiempo tenés algo para resolver. Y que también estés bien fuera de la cancha creo que te hace jugar bien. Yo cuando estoy bien con mi familia, mis amigos, la verdad que después adentro también juego mejor. Y si estoy feliz, obviamente que juego cada vez mejor. ¿Con qué te motivás a la hora de salir a la cancha o cuando estás teniendo por ahí un mal punto? ¿Cómo das vuelta a esa situación? ¿En qué pensás? Bueno, por ahí pienso un poco en mi familia, que siempre me ayudó desde chiquita. Siempre cuando me voy a esforzar o cuando voy abajo en un partido, pienso en ellos que siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y siempre me dan un poquito más de fuerza para poder sacar el partido y darlo vuelta. Y hoy el tenis es tu vida. Vos dejaste pergamino, vivís acá, acá en el Senard. Bueno, una posibilidad muy linda también. ¿Qué significa el tenis para vos? Sí, bueno, creo que hoy es casi todo mi vida. Por suerte sí tengo, gracias a la asociación, la posibilidad de poder vivir en el Senard. Que es una ayuda muy grande porque, bueno, como mencionabas hoy, soy de pergamino. Y nada, contenta de poder estar acá y aprovechar y entrenar acá en Buenos Aires. Y quería preguntarte, dejarle un mensaje a los más chicos. Vos por ahí hoy estás viviendo un gran momento, un sueño de poder cumplir. Algo que vos deseás, sos chica. Dejar un mensaje para aquellos que quieran empezar tenis, que por ahí es un deporte que dicen, ay, me irá bien dejarles un mensaje para los que quieran participar. Sí, bueno, por ahí les parece un poco difícil al principio o desmotivante porque se juega de una persona. Pero creo que es un hermoso deporte, te hace conocer muchas cosas, te hace crecer. A mí me ayudó muchísimo. Conocés gente nueva, lugares nuevos, costumbres. Y obviamente que te ayuda a desenvolverte mucho en lo personal. Y bueno, también es algo que se disfruta mucho a pesar de que estás solo y que tenés que pelear. Se disfruta un montón y la verdad que es algo muy lindo. Bueno, gracias Juli y todos los éxitos en lo que se viene. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y por la nota que la verdad que la disfruté mucho. Gracias.